Buenos días, mirad. Estoy en el hotel RH Ifach y desde el otro lado se ve el peñón de Ifach, impresionante. Chulísimo el sitio este, son las 8 de la mañana, así que voy a desayunar, a ver qué hay en el bufete. Huevos revueltos, pan, tortita, café, avena y yogur, y luego fruta. Es que no tiene nada de comida, nada, me niego. Habrá que ponerse las pilas. Vamos a la carrera. Sí, hay gente que va desde aquí a la carrera en bici, son 10 kilómetros. Estamos calentando. Hoy me pongo mis zapatillas de competi. Ahí va. Me he descargado el track de hoy y son 11 kilómetros con 700 de acumulado. Que no sé yo luego cuánto será, porque luego no... Ayer dijeron que eran 40 y fueron solo 37. Y dijeron que eran 1500 de acumulado y fueron 1800 casi. O sea que ya no me fío un pelo de lo que digan. A sufrir y punto. Pepe, ¿me vas a grabar o no? Claro. A ver que estás... A ver cómo grabas. ¿Estás grabando? Sí. A ver cómo grabo, grabará la cámara. Con tu iPhone 13. A ver qué partido le saca su móvil. Porque no es solo tener un pedazo de móvil. También es saber usarlo. Sí, ya. Mira, yo lo haré lo peor que pueda y así no habrá sorpresas. La salida es a las 10 de la mañana. Pero como es una crono, supongo que irán saliendo uno a uno. He visto mi orden de salida y salgo más o menos por la mitad. Así que yo creo que me va a dar tiempo a calentar. Mira que hay chicas del equipo que no debe ir. Van las dos con doble. Van las dos con doble. Ahora... Ahora sí puedo grabar porque ahora sí me llevan. Pepe. Nervioso y no tengo. Porque sé que es tirarle duro para arriba. Son 11 kilómetros. Pues duro para arriba y ya está. Pues mi ropa de ática iba a estar justo a tiempo, pero por una serie de pequeños contratiempos me va a llegar la ropa mañana al hotel. Le he dicho, estoy en el RH IFACH. Y nada, me llevan la ropa para allá. La voy a poder llevar solo el domingo. Esta tarde tenemos planes. Porque nos hemos traído las bicis eléctricas también. Entonces yo voy a reponer fuerzas después de la crono y nos vamos a reconocer el circuito del sábado. Eso es lo que quiero, vamos. Tempranito, ¿eh? Sí. En cuanto termine la crono, comemos algo y nos vamos a reconocer el circuito. Will Smith tiene una casa aquí en Altea Hills. ¿Quién está aquí? David Ponce. ¿A quién vienes con los del...? El UAE de chicas. De chicas. Person de carretera, ¿no? Claro, carretera. Hoy te toca montaña, ¿no? Sí, claro. Pásate ahora por la salida. Bueno, grabas con el dron. Ya se me están quitando un poco los maratones. ¡Dios! ¡Qué burrada! Ahora, con mi tija telescópica, eso ya no me va a pasar más. Gracias, Pepe. Está grabando al esclavo. Qué detalle. Muchas gracias. ¿Tienes que coger algo más? No. Qué brillo, ¿eh? Tiene. ¿Y esta montura que llevas tú, Pepe? Háblanos de ella. Pues... Dile la verdad. ¿Vale los 15.000 euros que vale o no? Claro que los vale. Sí. No. Está bien. Pero es de prestado, ¿eh? ¿Mentirosa? Sí. Me lo han prestado, ¿eh? Me lo han prestado. Me lo han prestado, ¿eh? 15.000 euros de bici lleva. ¡Madre mía! Espera, espera. Una bici de 15.000 euros y mira qué bidón le va a poner. Hemos aparcado aquí donde estuve el otro día con... con David Campos. En el Hotel Cap Necre. Buenas. 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 Vamos a la salida. Vamos bien de tiempo. ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! Que está recorrido de la crono. ¿Qué hace? Ya continuación las parejas Ya arreglos listados Colgados Tras la rampa de salida Porque algunos no tienen clara la hora de salida Tenéis ahí implicado El momento exacto de salida No se espera nadie Así que puntuales por favor A la rampa de salida No se espera nadie Vamos a ver la hora de salida A las 11.02 salgo yo A las 11.02 salgo yo Buenos días ¿Qué tal te fue ayer? Muy bien, gracias A ver, a ver mi caballet Pues nada, tenemos una hora y cuarto Para calentar Mira el dron ahí Para calentar y para estar por aquí Pues no estoy nerviosa Porque la verdad que he recuperado muy bien He dormido 11 horas Del tirón Me quedé un baño de hidromasaje ayer Calentito que estuve ardiendo Y luego pues eso Un paseíto por la tarde Descanso y durmiendo como una osa De lujo De lujos Es que el hotelazo ese De lujo Vamos a ir incluso por la tarde ¿Cómo es muy bien que hay que ir sin ver la playa? ¿Cómo está el agua, eh? ¿A que le baño? ¿Cómo está el agua? ¿Qué está bonito? ¿Qué está bonito? Cada minuto van saliendo Salen de los primeros ¿Ha salido ya el primero? No, 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 señora ¡Vamos! ¡Venga, él! Primero salen las parejas ¡Cuidado que vienen! ¡Venga, gracias! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! Ya han salido las parejas mixtas Ahora vienen las parejas de chicos ¿Cómo habéis conseguido la pintura tan específica? ¿Eh? ¿La pintura tan específica con el brillo este de...? Gemini ha hecho la pintura igual ¡Guau! 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 ¿En productos cualidad? ¡Guau! 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 Pues esta tarde me revisan la bicicleta En Teretico ¡Gracias! 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 Y un masajico también me van a hacer Así que... ¡Lujo, lujo, lujo! ¡Muy peleado! ¡A mí se me hacía 5 para esta prácticamente en un minuto! ¿Vamos a seguir calentando? ¿Ah? Si es que todavía me quedan 45 minutos para la salida Voy a calentar bien Me podría haber perdido el rodillo, pero... Ahí van, más parejas ¡Gracias! 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 Salimos Y se sube hasta ahí Hasta ahí arriba Ahora mismo no estoy nerviosa Pero si me pongo a pensar en el momento de... De... De salir ahí En el... Cuidado que te comes En el momento ese en el que te pones en la rampa de salida Solo con pensarlo ya se me ha salido el pulso Lo que hago es intentar no pensarlo y ya está ¡Hala! ¡Al vuelo! Por ahí van en la crono Esos son los Master 60 Pues media hora me queda para la salida ya Eléctrica Y luego el peso lo tienes Cada 30 segundos salen O sea que me van a adelantar todas ¡He bajado Vicente Portas! ¡Mucha suerte Vicente! ¡Vamos a ver a todas entonces! Quedan... 20 minutos para la salida Voy a ser la primera en salir Eso fue porque... Fui la última élite de... Bueno, la... La número 16 O sea que... No somos muchas Pero quede la última El caso es que salgo ahora a la primera Como van a salir cada 30 segundos Lo único bueno que veo Es que conforme me vayan pasando Voy a poder grabarlas un poquito todas Porque van a ir... Bueno, espero que no me adelanten todas, ¿no? O si... Vamos a caminar... Aquí se caminan... Aquí se caminan... Aquí se caminan... Venga... Venga, ahora jotas de caballito... O graba tú, graba vídeo... A ver, ganar no ganaré... Pero equilibrio quien me gana, ¿eh? ¿Dónde está la trampa? No tiene trampa... No tiene trampa... Conforme mejor me voy a quedar... Para sin manos... Quieta, ¿eh? No dejes de grabar... A ver si puedo sin manos... ¿Qué te parece? Pues voy a salir de corto... Porque hace mucho calor... Pero... Luego arriba sí que voy a necesitar... Que me dejes la chaqueta... ¿Me la... Llevarás aquí la chaqueta entonces? Dame... No puedo... A ver... Espera... Un móvil... Pues me van a adelantar todas las chicas... Y las voy a poder... Grabar a todas... Y eso... Pues me hace ilusión... Que elicio más tonta, ¿no? En vez de... Que... O sea... La ilusión sería que no me pasaran... Pero es que... Me hace ilusión que me pasen... Para poder grabarlas... Porque me van a ir adelantando... Una a una... Y... Y claro... Como yo las admiro tanto... Poco a poco... Me iré poniendo... A nivelillo... Cada uno lo que puede... Pues... Como me gusta el modo cine de tu móvil... Sí... Voy a vender mi iPhone... Y... Y me voy a comprar el tuyo... Pues ya está... Si el mío ya se está petando... De batería y almacenamiento... Ya está... Está muerto... He... He limitado su vida útil... Ale... Pero mientras te robo el móvil, ¿eh? No, no tengo mucha caña... ¡Guau, eh! Pues sí... Le he hecho... Con mi móvil... He hecho 800 vídeos... Porque no tengo ordenador... Es que todo se ve bonito... Con el... Con el iPhone... Me he puesto mis looks de competición... Y mis tacitines de a pies lavo de planetas... Que me encantan... El maíz corto de Ática... Y nos vamos... Vamos... Vamos que quedan... Ahora sí... Quedan 10 minutos para la salida... No sé si he calentado mucho... O... Vamos... Es que... Uff... Si es que los nervios me pueden... Me pongo enseguida a 130 de pulso... En parados... Por los nervios... Pero casi que mejor... Porque ayer no pude subir bien de pulso... A ver... Voy a 125 ahora... Siempre antes de la salida... Me marco unos progresivos... Dándole... A tope... Así... De menos a más... Para subir un poquito el pulso... Un par de veces antes de... uff... Tijo... Uy... Mis piernas como me arden... Está bien... Aquí hay mains... схhhh... Es que lavar muy... eso está bien... Por el que está... La sed! Hasta el Srda... De la Salida de Lucha Vea... Es de la segunda... De la Res... A las 11 hay un descanso de 2 minutos entre salida y salida para cambiar de categoría. Estos son los Master 40. Ahí está Johan Sebastia, que me ha hecho ya un post de Instagram. Hola. Hoy en el hotel... Tuk Munen hoy lleva un Ascot doble. O no sé si se la está probando nada más. Están aquí todas las chicas ya preparadas dando vueltas. Cecilia, Nati Gómez... Qué nervios, madre mía, de que me derrito de los nervios. Good luck, good chance. Buena suerte. Primera Feminade del Salir. Cecilia Sopeña. Dos minutos y cuarto queda. La arrancada. 30 segundos. Hasta las 5 mejores. La arrancada minuto. Las 5 últimas del Salir. 24, 23, 22... Ah no, 32. 31, 30. 30 segundos. 25. Ahí está el crono. Qué nervioso, madre mía. 30 segundos. 15, 30 tomatoes. Quince... Atenta mi voz. Sí. Vale. 50, 4... 3... 2... 1... ¡Buena! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero no hay otra foto! ¿O tú o yo? ¡Vamos, preciosa! ¡Gatitos, no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos, atrapello un gato y me muero de pena! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Let's go, let's go 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 I can Get a pass Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go You're my favorite No, no, no No, no, no Let's go Let's go Let's go Let's go Let's do Let's go It's No, no. Vamos Nati. Vamos Nati. Vamos Nati. Vamos Nati. Hoy sí estoy subiendo el pulso. ¿Cuál es el número que lleva ahí? No lo sé. 7.900. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Olga. Olga. No te preocupes que estoy feliz yendo aquí. Muy feliz. Si ya me ha sacado 30 segundos tú a mí. Pues me ha sacado un minuto. ¿Eh? Perdone usted. Uy, perdona, perdona. Un minuto me ha sacado. No me ha sacado. Qué va, qué va. Eso es que has tenido muy buena salida. Vamos, dale. Ahora es muy tranquila. Dale, dale. Tú tranquila. Un minuto me ha sacado en un minuto. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. ¿Eres cubano? ¡Sí! ¡Guau! ¿Cómo te vas? Cecilia ¡Vamos! 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 y ¡Ah! Vale, gracias. ¡Acá me un poco! No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Que ya queda menos! ¡Qué brujo! ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Qué contento estoy! ¡A que me ha salido bien! ¡A que me ha salido bien! ¡A que me ha salido bien! ¡Bueno Dios! ¡Nos vemos mañana! ¡A que me ha salido bien! ¡A que me ha salido bien! ¡A que me ha salido bien! ¡No! ¡Mi tan andalera no la dejó! ¡Canon Jail no la dejó del lado del camino! ¡Ay! ¡Qué es XTR! ¡Precioso! ¡Habéis subido todas las veces! ¡No! ¡Y! ¡Menos tú! ¡Ya verás mañana! ¡No voy a poder ni salir! ¡Pero y lo bien que te ha salido esta! ¡No! ¡No! ¡Me he dejado una luz para la boca! ¡Ya va tío! ¡Me he petado aquí de milagro tío! ¡Ya! 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 ¡Ya me iba muriendo! ¡Porque no sabía andar a cabo! ¡Ya estoy contentísima! ¡Ya estoy contentísima! Yo cuando he visto... Sí, cuando he visto que no os ibais de... ...delante he estado súper súper contenta ¡No! ¡Ya puedo terminar! ¿Ayer estuviste también? ¡Sí! ¡Horrible no! ¡Días bajadas! ¡Terribles! ¿A ti te gustan? ¡Mmm! Es lo único que hacía bien! Porque estuvieron muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento Tenía que regular el pulso, si no me van caldando Entonces... Estigo subiendo como que hablando con todos Pues el de la foto, el de aquí, gracias al que te dice que es la derecha ¿La disfruto desde otra perspectiva? ¡Yo también! Pues la mente frustra porque sabes que no es tu ritmo habitual Voy a coger fruta Estoy contenta ¡Ay qué frío! ¿Qué tal? 200 kilómetros... ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Dos horas! ¡Y a mandarinas! ¡Y a mandarinas! ¿Y qué pasa el fin de semana? ¡Hala! ¡Qué máquinas todas, ¿verdad? ¡Los chicos! ¡Dios! ¡Qué preciosa! Yo soy compañero de Ignacio de Sálvata Trabajo en Canon B ¡Vamos! 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 ¡Que ya queda menos! Me voy a comer 20 mandarinas y es como me gustan Me da cosa dejarla aquí solita, no quiero que no me dejan pasar una claro que agostigo mi favorita sigue siendo Puc es que es la más la más buena que tiene una sonrisa más bonita y siempre alegre que deberían dar premios también al buen humor a los que siempre sepan mantener la sonrisa y no te peguen grutos diciendo joder que más de las fotos Pepe me ha dicho tse a mi no me hablas mal y ha dicho que pero es que así no me gustan las fotos no me ha hecho fotos mira que sabía que me iba a poner los nervios aquí nos están sirviendo cerveza mira Paula pues estoy contentísima hoy porque por fin he podido subir un poco el pulso no sé si he llegado a 180 o sea que como he estado malita el cuerpo no me deja a trabajar al máximo rendimiento entonces ayer no pude subir el pulso en toda la carrera pero hoy sí lo he podido subir me ha ido a tope a tope porque porque me encuentro mal pero le he dado todo